La música puede ser teatro, 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 teatro. La música puede ser teatro, 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 teatro. La música puede ser teatro, 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 teatro. La música puede ser teatro, 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 teatro. La música puede ser teatro, 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 teatro. Me pongo muy nervioso. Me pongo muy nervioso. Yo vine pero en realidad mírenme pero sé que me dice cualquier cosa. No me acuerdo. Yo me pongo muy nervioso. Los castas y las audiciones son... Sí, sí. Me pongo muy nervioso. Y me pasa que, no sé, tengo un nervio tal que me tarro y me quedo paralizado. Te quedás duro. Sí, sí. De hecho, hay una persona muy importante de Polka que me dice, vos tenés que estar más tranquilo en los casos. Por eso seré el eterno cástico. Pero también sabemos que vas a estar en una novela. Estoy, estoy, estoy. Estrena ahora la novela o la abrimos. Camino al amor. Camino al amor. ¿Qué informante? Sí, sí. La novela de Vanessi. Mariano Martínez. Mariano Martínez. Sí, bueno, nada. Camino y Papini. Sí. Y Salomé llegó así. Después me convocaron y, bueno, nada, estoy muy contento con él. Y empezaste a hacer un éxito de Herodes. Sí, con Herodes. Un éxito de Herodes. Es lindo. El continuo es hermoso. A mí me gusta mucho. Por eso también fui. Porque en realidad no iba a ir. No, por nada. No iba a ir porque no me sentía yo bien para ir. Y porque para ir a una audición, ahora tengo que estar bien plantado, bien. Yo no me sentía de verdad capacitado para hacer Herodes. Pero siempre quise ser un personaje así. Y yo dije, bueno, yo voy a ir, voy a ir. Y bueno, acá lo estoy haciendo y la verdad que me la paso barba. Y aparte, si hizo una versión anterior, vos creíste. Sí, justamente Salomé está festejando, por decirlo de alguna manera, sus 10 años de estreno. Entonces, bueno, el motivo del reestreno fue justamente que estamos cumpliendo 10 años. En el 2004 se estrenó en el Teatro Santa María. Sí, ahí en la calle Montevideo y Córdoba. En Montevideo y Córdova, exactamente. Y bueno, sí, fue, en ese momento fue una apuesta totalmente diferente. Se respetó, o sea, el tiempo histórico que fue contado originalmente. Bueno, mejor dicho, como sucedió originalmente, ¿no? Allá en la época cristiana, en los comienzos de la era cristiana. Y bueno, ahora se intentó hacer una remake en todo sentido, ¿no? Claro, más rock, más rockeada. Sí, 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 sí. La música es diferente, la apuesta es diferente, la estética es diferente, todo, todo. Se le cambió, se le lavó la cara completa. No, como más que la cosa ahí. Aparte, yo creo que es el Herodes, que lo hizo hace 10 años, el autor. Ah, sí. Es el Rolo. Rolo, sí. Es el autor, así que lo tengo el autor ahí mirándome. Sí, yo lo vi. Cuando lo vi, estaba atrás. Sí, sí, está Rolo y suena Santiago Pérez el director. Después está la señora Vicky Buccino, haciendo de dos días, que está bárbara. Está un placer la grabura con Vicky. Es genial, es una serie. Y después está Diego Rodríguez, que hace de Juan el Bautista, que está genial también. Y Sol Bardi, muy bien. Y Sol Bardi, que hace Salomé, que también está genial. Y después está... A ver, Nati. Bueno, los chicos tenemos en el resto de la lengua, tenemos a Mónica Penisola, Richard Manis, haciendo una vestal increíble. ¿Quién es el que abre la pieza? Es el que abre la pieza. Es un personaje andrógino muy loco y muy bien logrado de parte de Richard. La verdad que está genial en su papel y vocalmente también. Puede hacer cosas... Bueno, nada, muy loca que él le vaya a verla. No, 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 no. No, 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 no. Cuando lo vio también, también va a ser... Sí, después tenemos dirección de actores. Tenemos el gusto de poder contar con dos directores en la parte actoral, que eso no en todas las piezas que atrás les sucede y es muy importante. Que, bueno, uno es Rolo, que también es el autor del libro y las letras. Y después de Ana Larsen, que también está acompañándolo en esa tarea de guiar a los chicos, a los personajes, propiamente, ¿no? Más allá de la apuesta, que de eso se ocupa muy bien Sergio Perla, pero bueno, ahí se apuntan entre los tres directores. Tenemos tres directores. Sin más que el ensamble está muy bien, hace el trabajo complementado. Sí, sí, el ensamble, ya que lo mencionamos, bueno, tenemos a Marisol Pérsico, Melina Saavedra, Marina Navas, Daniel Mercado, Lucas Noda, Ramiro Herrera. Y Sebastián Terránea, siendo de Capitán, que es otro de los personajes también que marcan un momento en la obra importante. ¿Lo que le gustó? Sí, lo que le gustó. Dos finas encaricadas. Además quería decir que el ensamble es un ensamble muy presente, ¿no? Sí. Bueno, están muy presentes y la verdad es un trabajo de los chicos también de coreografía, que sean todos. Sí, sí, la coreografía, bueno, como decía Horacio, es de Mirna Serra, la verdad que es un trabajo que acompaña bien lo que queremos contar. ¿No? ¿Viste? Lo que te digo, yo anuncio, siempre te digo que el ensamble es muy importante. Sí. Cuando algunos piensan que el ensamble nada más, el ensamble se ve, siempre se ve en una obra musical. Y hay que coacharlos, hay que dirigirlos igual que a los que son protagonistas o coprotagonistas, porque un ensamble malo, te das cuenta, porque siempre están en escena. Y en este caso, en la obra, están muy bien todos y ponen la fuerza y la garra que hay que poner y la voz y el cuerpo, todo el tiempo están. Sí, además... Y eso es en los impulsos de mis alumnos, que no por ser ensamble tenés que dejar que los demás salgan, sino al contrario. No, no, son parte de ese cuerpo. Son parte de ese cuerpo. Son parte de ese cuerpo. Además que muchas veces, digamos, el pueblo por ahí piensa que el ensamble lo tiene como relegado y en realidad no, es una parte muy presente y fundamental también. Es un marco, un marco muy importante. Y en este caso... No, 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 y en este caso, en la obra, es muy importante, porque como ustedes lo vieron, están todo el tiempo, y están todo el tiempo accionando y haciendo y muy presentes. Entonces, bueno, eso está bueno destacarlo. Y la música de Bebacua también. La música de Juan Manuel Bebacua, que bueno, como he dicho antes, la volvió... Cambió, 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 cambió. Siempre respetando sus leitmotivs, y eso es una señal muy particular. Y Juan Manuel respeta mucho esos puntos imprescindibles del musical, como respetar un leitmotiv, una misma música, que cada personaje tiene su línea melódica incluso, por así decirlo. Pero bueno, así todo está allornada, ¿no? Respetando que esa música está allornada a un rock interesante. Sí, muy rock, muy bloqueada hasta, muy buena. Y ahora, ¿cuál fue tu mayor desafío al enfrentar a este personaje? Y tratar de hacer un Herodes, porque uno dice Herodes y ya se imagina. Ya te viene a la cabeza algo. Sí. Entonces, tratar de hacer un Herodes medio personal, para que no sea, porque hay muchos Herodes, hubo muchos, vos ves, busqué a Herodes y hay un montón, en películas y hay un montón. Entonces, uno trata de hacerlo un poco dentro de lo que se pueda personal y yo busqué en este Herodes un poco la ambigüedad, la parte de la locura. Pero a la vez un poco también la, esa cosa de poder y obsesión por Salomé que tiene, hasta por un momento parece que le está suplicando Salomé que, y la locura final. Y busqué, traté de buscar, tengo cuatro escenas, en las cuatro escenas, cada escena ir como en la decadencia de Herodes, que empieza bien arriba y va terminando el tipo que, bueno, pierde por claro, pierde. Y lo despierde. Es más, empieza como victimario. Por un momento da lástima. Ya, ya, ya. Por un momento pierde, lo despierde, pierde todo, porque Salomé le pide algo y él lo tiene que hacer a pesar de su creencia, lo tiene que hacer porque lo prometió. Y bueno, y ahí Herodías le ganan todo el perder y Salomé también. Pero bueno, es una historia medio declaradora. Sí. Entonces, de desencuentros y perdedores y de sexo y de política también, porque Herodes no quiere hacer lo que le pide Salomé, porque no lo voy a decir, porque bueno, no lo voy a saber todo. Es un cheque en blanco. Es un cheque en blanco, pero en la historia, sí, en la historia, pero si Herodes no quiere hacer lo que Salomé le pide porque él tiene a Juan el Bautito. Porque Juan el Bautista, para él es un hombre santo, un hombre de Dios y él piensa que todos se le van a venir en contra. Y es así. Sí. Cuando él da la orden para que pase esto, él pierde todo. O sea, queda solo y enterrado. O sea, bueno, entonces eso fue, para mí, yo a veces, yo me veo, a mí no me gusta verme, ni en cine, ni en teatro, ni en televisión, así, no, no me gusta verme. Me veo y me critico un montón. Pero seguramente alguien te grabó, Horacio. Sí, 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 no, veo, veo, y estoy viendo fotos, y veo fotos y me gusta lo que veo, y es raro que me guste a mí lo que veo, porque yo me critico y veo, y digo, uh, de acá, y me escucho y no me gusta, y me pasa eso, me pasa siempre. Nada, hay muchos actores que le pasan, que no me gusta, o me veo después, me veo a lo lejos, y acá me gusta lo que veo, hay unas fotos que veo, y es loco. Sí, sí, se han logrado imágenes muy fáciles. Aquí, la chica, la vi el otro día, con las fotógrafas, sí, es mi trabajo, es sacana, han sacado cada foto. Trabajo impecable, como siempre, así mismo también, el de, cabe destacar también, el de los diseños y diseños de vestuario, a cargo de Calandra Hawk, que son dos genios también, la verdad, que han logrado visualmente, es precioso, y también acompaña, como decíamos anteriormente a la Coria, acompaña también lo que queremos mostrar, ¿no? Se refleja un poco, todas estas cosas que dice Horacio, todas estas especies de majezas humanas que se han reflejado. Sí, se ven, a lo que parece, se ven las luces, el desecho también, yo no las veo, pero lo que me dice la gente es que hay muchos climas, es decir, ponés en cuadros, ¿no? Cada, 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 cada escena tiene como un clima así, medio, medio estétrico. A mí me pasa, yo, por ejemplo, tengo un iluminador amigo que está en casi todas las obras, y le dije, Salomé, ¿es tuya? Me dice, no, ¿por qué? Digo, pues está excelente, yo creía que era tuya. Sí, sí, la luz, habla mucho la gente de las luces, la puesta de luces, está muy buena, y bueno, nosotros es la segunda función que hacemos, ahora es viernes, vendrá a ser la tercera, así que les invitamos a todos los viernes a las ocho de la noche. Sí, porque por el momento son ocho únicas funciones. Pero se van a extender más. Sí, estamos bien, nada, no puede ser que haya una hora dentro de una... Claro, eso es como yo digo cuando estudiaba televisión, ¿viste? Para televisión las miniseries son 13 capítulos, pero si es un éxito van 26, y con el teatro está pasando lo mismo, ¿viste? Van por dos meses, pero se quedan tres, cuatro, cinco. Sí, ojalá. Sí, ojalá, si se vemos, si se cumpla tu veticinio. No, si esta pieza es así. Sí, ojalá, ojalá que la gente nos apoye, hay promociones para que puedan ir también estudiantes de teatro, de teatro y de musical. Sí, aprovechamos a mencionarlo acá, todas las personas que estudian comedia musical, de teatro y danza, pueden acercarse con alguna constancia de estudios, lógicamente, y tienen dos por uno para entrar a los salones. Para ir a aprender un poquito más. Hay algunas comusiones, también. Sí, 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 sabés que sí, hay Vicky Buccino, tiene unas escenas con Diego Rodríguez. Sí, de antología. Hay un enfrentamiento que es una escena muy linda, y yo creo que si la mirás, podés llegar a aprender algo, porque es muy linda una escena muy teatral. Y yo la miro de costado, las dos porciones, la miré y la escena, y la verdad me gusta mucho. Y sí, se puede. Yo a veces voy a tanto también a ver y aprendo algunas cosas, pero no, bien no se aprende también. Y también se aprende lo que no es. Sí, en algunos casos es un linda. Pero es un lindo grupo, es un lindo grupo, tanto de la gente del Estado como del elenco, que somos varios. ¿Cuándo somos? Somos veinte y cinco. Creo que actores son trece. Es actor, actor, más en base, virtualista, músico, producción. No lo mencionamos a María Salomé Caraccholo, que es una maquilladora que es excelente, que nos acompaña, y que dibuja, bueno, unas cosas, sobre todo, bueno, Richard, se luce. Y se llama Salomé. Se llama Salomé, sí, sí, escucharon bien, María Salomé Caraccholo. Y le vamos a invitar a ver si bien. Que invitó, que invitó. Esta es la casa de todos, vamos a hacer un maquillaje. Sí, sí. Esta es la casa de Salomé, se copó en acompañarnos también y se subió a la moto, así que, sí, somos varios. Sí, somos un grupo grande y, bueno, ojalá que, hasta ahora las críticas son buenas. Hemos tenido buenas críticas y sobre todo el público, dicen cosas buenas. Sí, sí, sí. Que los críticos también, los que han venido, hasta ahora las que han salido son todas buenas. Y el público, la evolución del público es muy buena, es muy buena. Sí, yo a veces hasta me sorprendo porque me dicen cosas que yo no las puedo ver. Pero no pensaba. No, 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 que yo no las veo porque estando adentro, no las veo como esto de las luces que me dicen. No, hay un momento de la luz que está todo en rojo y parece que es muy fácil. Y le digo yo, mirá qué bueno. Porque uno adentro no lo siente. No lo sientes. Está metido, pero no lo puedes ver. Que no aprecias el cuadro completo, porque estás viviendo. Por eso a mí las fotos, que cuando veo las fotos digo, uy, acá es así la cosa, mirá qué bueno. ¿Y las luces de quién están, verdad? Las luces, mira, hay una historia ahí de quien se encargó del tema, de Sergio Perla, que también es el director general. Y fuimos asesorados, por suerte tuvimos a alguien que nos acompañó también, que nos ayudó a encontrarme en la vuelta, que es Gustavo Ovejero, de Mega Iluminación, que él también es de larga edad, trabaja desde hace años, es una empresa de muchísimos años, y bueno, nos hicieron la gamba de acompañarnos, asesorarnos en algunas cosas, apuntalando lo que ya estaba en la cabeza de Sergio, que evidentemente era muy bueno, así que sí, hubo ahí un trabajo en equipo que se ve, se ve. Ustedes la vieron. Sí, la vieron. Sí, yo cuando digo, se ve, vayan, vean, es para que la gente... Bueno, no hay que ir a verla, porque sí, hay que ir a ver, hay que ir a ver, y la van a pasar bien. Y aparte no dura mucho, dura una hora... Una hora de 40. Una hora de 40. Es casi una hora, es casi una hora 30. Pasa rápido, temprano, hasta las 8 de la noche, a las 10 de la noche ya estás afuera para ir a comer algo, y si querés ir a ver otra cosa... Sí, o si te quedás y ves los chicos católicos. Sí, o si te quedás y ves los chicos católicos. Vayan de nada. Las entradas no son tan caras tampoco, porque tenés el beneficio de dos por uno, y o sea, está bueno. Sí, pueden ir, bueno, los dos por uno además tenés por, ya estamos, lo decimos, por personal, Clarín 13 de 5, ¿no? Y la nación. Sí, sé que hay varias maneras de ir a ver, buen teatro y a un precio accesible. Es accesible, y los viernes, y después te vas por el abasto que está cerca. Así que hay que nombramos a todo el elenco. Bueno, el cuarteto protagónico de excelencia, Vicky Horacio, Solvardi y Diego Rodríguez. Sí, yo igual vi que ustedes pusieron, que estábamos bien, Solvardi y Diego Rodríguez, a Vicky Buccini, a mí no lo nombraron, pero bueno. ¿Dónde fue esta? Se pusieron en, pusieron en el poste de teatrita, eso. Ah, viste, sí. Muy bien, Solvardi y Diego Rodríguez, yo bueno, todavía no les gustó. Se quedaron con la parecita. Pero es que es la verdad, soy yo, así que ya. No, aparte ni a Solvardi ni a Diego Rodríguez. No, nosotros, antes, cuando estaban los ensayos, ya hicimos toda la prensa, digo, deseo que se que le estreno, así veo a estos dos genios. Solvardi y Diego Rodríguez. no es por nada pero la verdad que es una parejita Sol y Diego que tampoco es fácil encontrar es una parejita es una pareja que uno la compra en el buen sentido de la palabra o sea es una pareja que gusta eso es otro ingrediente lindo que tiene entre tantos otros Salomé porque Dios tiene una voz tiene un trabajo cansa perfecto en su personaje le parece que es necesario para él sale él y sale de Juan y Roque y aparte está muy bien muy contenido por la otra la obra anterior que vimos él fue Rinaudo Rinaudo ¿qué? sí, de Trinado Rinaudo hizo un montón pero yo me quedo presente con Rinaudo que es un delirante total el personaje ahora está muy contenido es un estar muy completo lo mismo le pasó a Vicky porque Vicky le decía que es el personaje muy importante hizo la de Dicepo después el año pasado lo está haciendo lo está haciendo le pasamos el tío el Mateo está en el teatro Carlos Caril ahí en Bartolomé Mites y en el teatro Carlos Caril Carlos Caril está ahí sí, sí pero bueno así que está ahí Vicky haciendo Mateo de Dicepo pero bueno en Comedia Musical decía ella venía así como la madre y ahora de repente pasó al otro extremo es lo más despiadado que hay de esa persona es la persona que venía así que está tú estás muy contenta ella con ese desafío que tuvo que pero es una asesina en definitiva es una asesina pero vos sos bueno porque vos Herodes empieza como victimario y termina siendo una víctima sí, termina siendo termina siendo un perdedor sí yo lo construí así para que se vea es más el día del estreno descubrí algo yo que no estaba marcado ni yo lo había lo sentí que me tenía que sacar la corona en un momento y me sacó en un momento yo no lo había ni hecho en un ensayo ni nada y sentí que en un momento tipo o sea así o sea que se echaba con la corona en la mano entonces eso es un símbolo de perdir te chantaba todo te perdiste quedaste solo como dice después de una canción que solo me siento hoy me encanta ¿no? y así que he descubierto cosas y creo que voy a seguir descubriendo un proceso muy rico y con Viking nos complementamos muy bien ahí hablamos de la escena me manda mensajes por Facebook para que hagamos esto después y que veamos a ver acá podemos hacer esto es una compañera primera te da una excelente compañera la estoy conociendo y la quiero cada día más porque me da consejos me dicen que tengo que hacer y yo la escucho porque yo no soy muy de escuchar pero a ella la escucho mucho y la verdad veo que lo que me dice me lo dice con respeto con amor con para que haga las cosas mejor y la verdad que estoy agradecido porque yo nunca había trabajado con eso y la verdad soy de compañera y tenemos también tenemos una dupla así que tiene mucha química yo la verdad que con ella voy a me dice hagamos esto y lo hago porque es genial es genial propone propone siempre propone yo también propongo pero ella propone y dice hagamos esto hagamos acá y esto y es muy copado lo que dice tiene una visión tiene mucha una visión es integral aparte tiene mucha experiencia yo respeto esto siempre respeto la la experiencia de la trayectoria de los compañeros yo la escucho mucho y la verdad es un placer haber descubierto que que se puede laburar así tan tranquilo aparte sabiendo que que si te equivocaste o algo ella está se apuntalando es una cosa muy es algo muy seguro en la cena que tengo con ella y es una pareja que también gusta no se pongan celosos de todo no en serio desde otro lugar nos parece que está muy buena se engancha mucho la gente somos más de asir nosotros la pareja la romántica somos los los malos los malos que se sacan los ojos algo que se me ocurrió es por qué no graban el CD de la obra si no está 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 estamos en eso estamos viendo las obras viste que se graba más en las obras de origen que en las grandes obras yo creo que es más fácil que salga el CD de Salomé que el de Pritila seguro yo tengo el CD de los mosqueteros tenemos en los mosqueteros en Chicago lo hicimos en los mosqueteros hay remeras en Chicago no teníamos ninguna vacita está la idea de hacerlo porque aparte algo que la otra vez hablábamos con Rolo con Rolo uno de los autores y hablábamos esto justamente que no es porque sea una especie de permiso Rolo hija nuestra al menos pero más allá de eso es como que sentimos de por sí que es un parece que es un musical que va camino a ser un musical de cultura tiene todas las condiciones para eso entonces sí justamente la idea es comentar eso y por eso también está la idea de la CD y aparte es mejor esta época que la otra porque está el Francisco que como tiene claro el Papa sea que es como que el Argentín en Argentina por ser la Tierra del Papa es como que está más prendida para los temas religiosos que quizás antes no igual a mí me ve Francisco y me corta la cama pero no son horas sí son las brujitas 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 sí, sí estamos en camino ojalá 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 porque está bueno y aparte se venden bien los mosqueteros va bárbaro pero los mosqueteros también es otra obra viene y aparte está yendo a Córdoba y viene en septiembre a Buenos Aires no, está me lo planteó Espinosa viene en septiembre yo no lo quería decir pero en septiembre vamos a entrar yo estoy ahí y aparte me comentó Espinosa que hacen tours me comentó que hacen tours para verla a Córdoba que salen de Buenos Aires va a haber un elenco que yo no lo puedo decir pero se van a enterar en teatricas y teatricas y teatricas y teatricas y teatricas que se van a caer de la queda Marta ya queda Marta ya queda con la mañana y después vamos a estar ahí un elenco que va a dar que hablar nosotros tenemos un teatro todo el día teatro, hora todo así que eso vamos a estar pero a partir de septiembre la primavera llega con los mosqueteros del rey y ojalá que sigamos un salón que también sigamos un salón pero mientras tanto el invierno lo vamos a casar con un salón cálidamente no, no, yo ya dije van por dos meses hasta cinco o seis y no paran y después tira ya que estamos pedíamos tira nunca se sabe y temprada en Carlos Valle que estamos Mar del Plata Carlos Valle Mar del Plata es complicado pero siempre la gente digamos de interior pide los tíos está en planas está en planas pero también bueno como ya te digo depende de que se cumpla el vaticinio depende que sigamos bien hasta ahora todavía las dos posiciones vamos si es un buen arranque vamos a tenemos un buen arranque vamos a ver cómo siguen vengan este día sí otra cosa también una recomendación que yo tengo es que vayan a tu clase no ah sí yo doy clase los sábados de 17 a 20 horas estoy en en la tendencia 20-85 en el estudio hermoso esa alumna mía falta mucho pero esa alumna mía no es falta pero esa alumna mía y tengo ahí un lindo grupo de entrenamiento que el que pueda el que quiera puede ir me buscan por Facebook Horacio Baico me corta Y y hay me charlamos por inbox con mi hermano no mía a Horacio Baico arroba yacu.com.ar y ahí están mis clases y aparte quiero decir algo que estoy muy contento porque me salgo de mí porque se estrenó la película que yo trabajé de Cifrón relatos salvajes en Cannes en el estudio de Cannes y fue un éxito parece que pinta para ganar la palma y todo y fue un éxito dice que la gente tuvo 10 minutos aplaudiendo y los actores que estaban bueno que fueron Darín Oscar Martínez de Maraca y María Marul que también trabaja en Cifrón que estaban emocionados y bueno nada acá se trae el 18 de agosto yo tengo un personaje ahí en quita la participación pero estoy ahí no hay papeles chicos no no aparte me encanta porque son en el capítulo pues son 6 episodios diferentes de cuentos de terror y ahí trae yo estoy en de Darío Grandinetti que es el protagonista de Grandinetti que es genial que es el primero de la película así que estoy muy contento con eso y con ganas de que se estrene acá el 18 de agosto porque parece que es un película que está producida por Almodóvar así que es un peliculón y la serna leía los diarios y veía y era muy lindo para mí es como haber estado en Disney y si claro fueron 7 días de filmación hermosos que fue no sé loco ver que un elenco así y haber laburado tan cómodo en el sifrón y que me hayan vestido así que bueno nada quería decir esto y yo también que estoy contento por eso bueno y ya que hablamos de cine seguramente en Teatristas TV vamos a tener un pequeño adelanto de fronteras la ministeria Sabrina Fargi con con Amigo con Julio es la Butera la butera claro con Banio Butera Julieta Ortega Isabel Macedo Palomino Raúl Taibo y un elenco de lujo lo vamos a ver en Teatristas TV una vez que se confunde la radio con la TV no no que eso se firmó en misión sí en misión así que bueno acá estamos un último dato un último dato para los que vayan a ver lo me que esperamos que sean todos nos vemos a las 20 horas en el Teatro del Cubo pero nos vemos a las 20 a las 20 puntuales por favor que sean puntuales que siguen un rato antes porque realmente que por suerte por un lado está muy bueno es un teatro que respeta mucho esto de comenzar horario cosa que no sucede en casi una sala pero no es la gestión de Nicolás Pérez porque después tenemos nosotros tenemos que entregar el teatro para que venga otro claro así que la gente por favor sean 7 y media 8 menos cuarto ahí en el teatro y después se toman un cafecito muy lindo el cubo así que no hay problema pueden estar tranquilos y también tengo otro plan para recomendarles el viernes después de ver Salomé se pueden ir a o la sala del 2337 casi esquina cabindo a ver Barro de Barrio el viernes 23 de mayo a las 22 horas bueno ¿quién trabaja? ¿de teatro o eso? no es una banda así que después de ver Salomé se van también a la noche bueno y nosotros nos vemos el jueves en Teatristas TV y el viernes en Teatristas Radio sí y durante la semana para que no se extrañen tanto pueden entrar a Teatristas TV o Teatristas en Facebook y arroba Teatristas 1 en Twitter así que se enteramos perfecto nos enteramos de todo y gracias Horacio por haber venido y gracias Nati por estar acá son muchos muchos éxitos bueno muchas gracias por habernos invitado siempre estarán ahí presentes y bueno cuando quieran pueden volver y vean y recomienden Salomé listo seguro bueno nos vemos gracias hasta luego listo listo Gracias.